Quiero dar la presencia de cada uno de ustedes, necesitamos... ¿Qué más tiene a ver a YouTube o qué? ¿Ajúo? Mientras más desmantelos, los dedos más desmantelos se echaron de arriba. Y obviamente la mesa más desmantelos se tomará para el... ¿No se de quién se lo ocupa si no sale? ¿De los niños o de las niñas? Así que, ¿cuál es la mesa más prendida en la noche? ¡Ajúo! ¡Ajúo! ¡El grito de las mujeres bienvenidas! ¡Traigan el dinero y ahorita la prendemos! ¡El grito del macho dominante! ¡Táles otra chela, carnal, por favor, lo que les hace falta a los que van a hacer. ¡Eres un verdadero domina! ¡Puedo, mi madre! 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 ¡Oye, la siguiente canción! ¡Un señor, pues, a hacer una de... ¡Salud! 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 ¡Toma la tarde! ¡Por favor, el médico calazón! ¡Sí! ¡Eso está padre! ¡Uy! ¿A dónde vas, Luma? No sé. ¡Luma! ¡Luma! ¿Puedo hablar por teléfono? Aquí no se prevenía el camino, lo que pasa son efectos especiales. Estamos en el final de un equipo totalmente europeo. Estamos en la corriente de aquí de México, es una situación muy bien. Ya estamos listos, ahora sí estamos listos. ¡Puede la mesa más perdida, hermanos! ¡El aplauso de lo respetable! ¡Luma! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no